Suélteme la primera canción, vamos a ver quién es el primer artista, la primera participante de esta noche. ¿Qué estás tomando? No te vayas a poner tan borracho con eso. Bueno, el señor aquí. ¿Qué pasa es que tenemos que hacer llena? Y déjenme les cuento que hoy... ¿Los borrachos? El team. ¡Bravo! El chile del 7 el día de hoy. Está presente en el line, en el line. Bueno, tenemos talentos, tenemos talentos en esta mesa que van a cantar un poquito. Acá está la prima. ¿Es el novio? No, es el amigo. Tiene que ser de la artista porque mi comadre canta bien padre. Acá está Yaris. La que me hace placa, acá está. Acá está la mesa de los peques. Bueno, mía no es tan peque, es como la niñera de todos. Seguí para tocarla. Seguí para tocarla. Y de este lado está... ¿Quién está aquí? Santi. Pancho. Acá está Carla. ¿El bebé dónde está? Se lo robaron. Acá está el bebé. 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 Ay, Sergio. Acá está. El comadre son inseparables, inseparables. Acá está Carla. ¿Qué quieres? Ay, cállate. ¿Cómo? Siempre preparas cosas para ti. Tuve que a traer gente para que se llenara. Tenemos casa llena, todos son invitados. Reservé para mí. Muy bien, pues ya regresamos al segundo bloque de karaoke. Brian, la compadre, papi Carlos, el compadre. Ay, compadre, siempre te tomo cuando estás tomando. Vamos a ir a la petición, ahora te puedes marchar. Pues yo aquí estoy, con un peinado mexicano, porque es un peinado. Corriendo, y paso. Bueno, ¿qué te habla? Ya va a empezar el calloque. ¿Cómo lo hace que estás? ¿Cuál quieres? No, 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 no. ¿Qué es? No, 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 no. ¡Totraquía! ¿Y qué quieres? ¡Tú has escrito! ¿Cómo se llama? Oye, estoy en el Travesuras. ¿Eh? Estoy en el Travesuras. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es familiar! ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? ¿Quién es tu pareja? ¿Ella o él? Como siempre quitando protagonismo de Sergio Una bruja Mi amor Estabaja Me encanta F ritual Yo te daré mi nombre para que sepas que yo soy de nadie. Yo soy, yo soy de la calle. ¡Celete, comete! Es que no te tomé cuando dijiste. Ahí va Carla. ¡Celete, comete! ¡Celete, comete! ¡Celete, comete! Y ahora te das cuenta que no eres feliz Que no se dice amor Que irte es lo mejor Entonces para que en tantas mentiras Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y te amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo que eres bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amarte la que Ya no te mordes No te mordes Y bien si no puedes gustar Que eres tan bella y sensual Que no se si miré Ahora mejor te estoy Y yo que te deseo a morir Y por ti es la ultima vez Que eres tan bella y sensual Que eres tan bella y sensual Venimos todos juntos y ya se da felicidad En el día en el día naciste, nacieron todas las flores 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 No llegas a mi olvido Y formas que intento Ver que no dio mi vida Estrago y te quiero Por tus recuerdos Te quiero en cero No solo tú Quieres causar de todo Mi llanto de mi Estrago y te deseas ¿Puedes que te mueran? Pido que todos los días sean de sol No pido que todos los días sean de fiesta A poco te pido que vueltas rogando perdón Si lloras con los ojos secos Y hablando de ella Ay amor Me duele tanto Me duele tanto Que te vuelvas inducido Ay amor Fue una locura Que yo no he perdido Yo sí que no he sido un santo Pero no puedo negar A por no solo de pandillas No he aprendido lesiones Yo no veo errores Se aprende Yo sé que es tuyo Mi corazón Mejor te aguantas todo Esa es la porra Por mi siempre Si no decimos adiós Si estés ¡Pero no lo has guetado! Ándale Claro Me duele Qué duele Ay Puedo perder Vino Perla Lo sabe Hey cuando te conó Si te enamoré Letí Me hacía tan feliz Yo no supe qué decir Al verte O nadie Tu sueño De vivir No Yo no Nam Yo te tengo qué decir No Te ator Hey ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Por qué me descubriste? No, o sea, no te descubrí, sino como que sospeché. Porque desde hace rato, como a las 10 de la noche, o 9, no me acuerdo qué hora, que estaba bañando yo a las niñas, te dije, ve por leche. Se fue, ya no regresó. Me tardó un chorro hasta que me quedé dormida. Entonces dije, no llegó, no regresaste, no regresaste, me quedé dormida. ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? No, dije, de seguro fue a buscar un mariachi. ¿Segura? Sí, luego ya, como ya no supe de ti, ya tampoco de las niñas, se durmieron ellas, me dormí yo. Y luego, tantito antes de las 12, prendiste el foco, o no sé, me pusiste una lámpara en la cara y me dijiste que si no había visto las llaves del carro. Y ya, te saliste. Y yo, ¿para qué quieres las llaves del carro? Y luego, ah, pues para hacer espacio en la cochera, para que entren mariachi. Inteligente. ¿Y ya ves? Pero no se movió ni nada. Y dije, no, no, trae dormida, trae dormida. Pero me dijiste, Liz, o sea. Sí, pero ni me contestaste ni nada. Pues no, porque reaccioné después. Y ahí, ahí las llaves del carro, así por mi cuenta, y yo, ya lo moví, ya. Pero gracias a Brian que me ayudó, que le dije, oye, Brian, dame el favor de... Y estuve a punto de hablarle por teléfono a Brian. Dile a Sergio que no traiga mariachi, que tengo mucho sueño y que me deje dormir. Pero ya no dije nada. O sea, ¿cómo? Pues es que ya iba a ser las doce y ya estaba dormida. Ah, y luego dije, va a despertar las niñas. Y no, no sé despertar. Pues ni yo me desperté, me despertó Brian. No, pero, ¿te gustó? Sí, gracias. Te amo mucho. Yo también. Una sorpresa y sabes que te quiero mucho, te amo. ¿Y por qué te pusiste? Eres la mujer de mi vida. Te amo, te amo mucho. ¿Por qué te pusiste ese outfit? No, porque ese outfit ya veníamos de... Y yo la chancla. No, porque veníamos de un rancho, fuimos a hacer carne asada. Y pues bueno, llegamos, se bañaron. Yo no, yo no me quise bañar porque quise prepararte la sorpresa. Yo te amo a echar un baño y ya parado, güey. Pero bueno, ¿te gustó? Sí. Gracias a Brian también. De nada. Gracias. Felicidades. Gracias a los mariachis que se fueron en taxi. Oye, ¿no traes calzones? No traigo calzones. ¡Era un secreto! ¡Era un secreto! No quiero bailar porque yo traigo calzones. Amigos de YouTube, hoy es el día de que nacieron todas las flores. Hay calcaneos y Liz. Y pues vamos a darle la sorpresa al canal. Fui temprano por las niñas. Sí, Regina ahí está dormida. Se dormía Regina. Pero bueno, estamos a ir a darle la sorpresa porque ella no sabe que vamos a ir al canal. Ahí lo están viendo, miren, ahí lo están viendo. Por tanto, ahí va. ¿Te habías dado el nervio? ¿Qué? Oye, prepárate porque no creo que vamos a entrar al aire. ¿Qué te han pasado otros años? Mucho, siempre me pasa. Siempre sí el 19 de septiembre. No sé que tenga ese número, el SMS. No sé si es una energía tan fuerte. Pues para ti, para tu mamá. ¿Para ti es mi chiquote? ¿Para ti es mi chiquote? ¿Para ti es mi chiquote? ¿Un huevo? ¿Otro huevo? Justo el chiquote del ángel está aquí. ¿Para para que lleven doble ebre? ¿Carro? ¿Perro carril? ¿Perro carrilera? ¿Por el camino? ¿Perro? ¿Un chapato? ¿El torro? ¿El torro? ¿Pero? ¿El torro? ¿El torro? ¿El torro? ¿El torro? ¿El torro? Perrito, chivoye, chiquito. Quedan cuatro. Palabras que no lleven A. Si una es muy fea la voy a cambiar. Cubo. Beso. Refresgo. Beso. Codo. Col. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Llamero no salía por el sismo, ¿verdad? Pero ya estoy acostumbrada que siempre tiemblan. Una foto, una foto. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Y despierta, y despierta, mira que ya apareció. Y a los pajarillos canta, la lengua ya se metió. Que venga hasta la mañana, en que vengo hasta luego. Adiós. 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 Adiós es. Pues vamos llegando a la casa. ¡Waaw! Parece florería aquí aquí… Ay. No parece una casa… ¡Florería! Y yo soy otra flor. ¡Aaaw! ¡Gracias a todos! este… No les deben dar el clima, ni la caloracción, ni nada… Para que duren. Venían en los ramos, ya les puse floreros… Como nunca había tenido tanta flor, y bueno yo aquí este fue parte mía a la decoración agua miren qué bonitas flores regalitos regalitos globos con mucho suero y este miguel esto me lo digo un chico del canal los que felicitaron los que tomaron el tiempo muchas gracias escriban su felicitación al is ahí en youtube en su like y activen la campanita si no se han suscrito para que les notifique cuando subimos vídeo nuevo y pues bueno nos vemos en el próximo vídeo bye